Bueno, con mucho orgullo recibimos esta iniciativa del rector de la Universidad del Valle, del doctor Iván, de traerse después de 14 años los Juegos Universitarios. Yo creo que esto va en ese marco que nos hemos propuesto de recuperar a Cali como capital deportiva de América y lograr que Cali sea el distrito deportivo de Colombia. Así que felicitaciones a la Universidad del Valle, felicitaciones a la Escuela Nacional del Deporte que se unió a este maravilloso evento y nosotros desde la Alcaldía estaremos apoyando en todo momento y como les he dicho, estaremos recibiendo esos 4.000 deportistas de toda Colombia como Cristo Rey con los brazos abiertos.